Los amores que tuve contigo Mi Dios fue testigo Yo era pobre y tu fuiste ingrata Cambiaste a tu hombre por puños de plata Yo dichoso paseando con otra Te miro volando como una gaviota Una espina a mi pecho sangraba Amor de mi vida cuando te adoraba Pobrecita la flor que regaba Adentro de mi alma se encuentra marchita Quiera Dios que te encuentre perdida En una cantina pa' darte una copa Yo dichoso paseando con otra Te miro volando como una gaviota Te miro volando como una gaviota